Bueno, bueno, súper picante la cabina hoy, señores, súper picante, súper interesante, y en esta ocasión recibimos un súper artista, Julián. Señores, 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 Julián, 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 esta entrevista que la pedí el pueblo, y como nosotros complacemos el pueblo, tenemos aquí en vivo a Julián, bienvenido, hermano. Buenas noches, straight up, a mi familia, a mi ganguero que están por ahí, un placer estar aquí con ustedes hoy. Los diamantes bailan en mi cuello, ¿y cómo suenan los diamantes, señores? Oye, un diablo cajuelo. Ese sonido es tan rico, ¿eh? No, un diablo cajuelo que está aquí, está bien. Julián, háblame de ti, el movimiento que tú representas. Era un artista que estás formando una fanaticada fiel, un trabajo constante, pero al mismo tiempo no te vemos como ligado en el faranduleo. Explícanos todo el concepto de lo que es Julián. Te explico. Eso fue hace dos años. Sí. Yo comencé, yo comencé en esto como quien dice improvisando, yo improvisaba era, pero no nada público, sino privado, entre los panas y nosotros. Y nosotros improvisamos en pistas que eran así, de los americanos, tú sabes que no poníamos canciones de aquí ni nada de eso para fluir. Y comenzó eso del trap, nosotros ya dándole como un año a eso así, improvisando. Y se formó lo que era Julián, Straight Up y todo eso. Sí. Pero, ustedes no me ven con gente así porque en verdad, yo no estoy tan enfocado en la fama. No estás enfocado en la fama. Entiendo. ¿En qué estás enfocado entonces? Realmente en que le lleguen a la música y que vean que nosotros dominicanos también lo podemos hacer fuertemente. O sea, a ti no te mueve el dinero, nada de eso. Realmente no, pero si está en el medio, tú sabes que uno va a ver ganas. Al final, ¿cómo se financia la carrera de Julián? Bueno, eso todo he sido yo. Tú mire, claro. ¿Y tú dives de qué? ¿De la música o qué? De la música. ¿De la música? Claro. Sí. Una cosa, fue parte de algún solo movimiento, Sandy. Un flow así junto a Fuego, junto a Brian Myers, también. Vilo 100. Hablamos de un solo movimiento. ¿Qué representó para ti? Bueno, eso fue un gran proyecto. Realmente cuando a mí me llamaron y me dijeron que me iban a meter ahí, yo me sentí súper. No pensaba que todavía no tenían en cuenta al talento joven, así como nosotros que estábamos comenzando el trap, tú sabes. Sí. Porque también es difícil, porque no todo el mundo que apoya a uno aquí. Sí. Es un bobo. Y más cuando tú haces trap. Eso mismo, el trap. ¿Por qué a los dominicanos no le ha funcionado tanto como a otros países? Un ejemplo, Argentina hizo un movimiento que hizo Subuya. Vuelvo aquí también Chile, ahora está surgiendo un movimiento allá. Los de Puerto Rico ni te cuento, ni te comento. ¿Qué ha pasado con los dominicanos y este género musical? La unión. Eso es visible. Eso es muy visible. Porque aquí no apoyan, loco. Ni lo mismo. Lo mismo tuyo te ven. Te ven y qué duro. Y no te oyes, loco. Aquí son un pida de falso. En realidad. ¿Tú estás diciendo que el dominicano es falso? No el dominicano. El dominicano que hace música. Ok. El dominicano que hace música tiene que ser muchas cosas que a mí no me gustan. ¿Como por ejemplo? Lambón. ¿Hay que ser lambón para ser títate? Un poco. ¿Pero por qué tú lo dices? Hay que plagosear mucho. Plagosear. O tocar puertas. Una cosa es tocar puertas. También. ¿Cuál es la diferencia entre plagosear y tocar puertas? Plagosear y joséar. Plagosear creo que ya se vuelve más un hábito para la persona que... ¿Te ha tocado plagosear, como tú dices? No, gracias a Dios. Nunca. Gracias al Señor, no. En algún momento tienes que hacerlo para lograr una colaboración con un artista muy grande. O sea, tú te atreverías a... ¡Ey, mi hermano, dime! Claro, el trabajo que nosotros hacemos. ¿Sabes qué? Ese tema es muy interesante. Yo lo tengo aquí anotado. Uno de los temas que vamos a debatir. Los que han sido exitosos han sido por su José. O sea, los artistas grandes, señores, los que se diferencian del montón. Porque hay artistas que pueden pegar canciones. Porque hay artistas que se convierten en ícono. ¿Y tú sabes qué? Eso lo diferencia el joseo. Los movimientos. O sea, tú tener una relación humana, una relación cálida con una persona, que tú puedes sacar un beneficio. Eso no puede verse como Lambón. No, eso no. No, porque eso no. Eso no se ve como Lambón. Porque lo que tú estás diciendo ahora mismo es algo que tal vez haría una persona que tiene tu mente. ¿Me entiendes? Pero ellos ninguno lo hacen así. Porque ustedes lo saben. No es un secreto. Ellos ninguno apoyan, loco. Ni ellos mismos. ¿Tú le has tocado la puerta a algún artista y te ha dicho que no? No, ni lo voy a hacer porque no quiero, no. Por miedo al rechazo, no por más nada. Pero me estoy orgulloso, estoy orgulloso. No, no, yo no estoy orgulloso, loco, que a mí no me gusta. Yo sé, loco. Se lo han hecho a personas que han estado conmigo. No quiero pasar por eso. Pero a lo mejor tú con tu talento ustedes dicen, no, pero me encanta tu trabajo y lo hacen. Tocar la puerta no es entrar. Claro. ¿Cómo tú podrías saber la respuesta a una proposición de colaboración si tú no la has hecho? Si tú no la has hecho. No, cuando tú te sientas seguro y tú sabes con quién tú lo vas a hacer. Por ejemplo, como yo lo hago, yo me voy a mover bien frío. Las cosas que se te vayan a dar tú quieres que se te den porque... No, no, porque sí. ¿Se presentan en el momento? No, no, porque sí. ¿Te gustaste popular en un sitio y se dio? Exacto, físicamente. Ok. Así prueba más. ¿Por qué artista tú quieres colaborar aquí de República Dominicana? ¿Qué te gustaría? Que no ha pasado todavía. Está difícil. Está difícil. Ya hablo de colaboración. Está difícil. ¿Por qué? ¿Por qué está difícil? Porque no me da nota ninguna. ¿No te da nota ningún artista de aquí? No te da nota. Me daban nota antes. Me daban nota antes porque era más hondel, tú sabes. Más, ok. Era más real. Ok, ok. Ahora están como maquillados. Ok. Como formados, como muñecos. O sea, de todo el género, de todo, mi cielo. ¿Hay alguno? No hay uno. Dame uno que tú sientas que sea real ahora y que no esté maquillado. Tiene que haber un que sea uno. Menciono los hombres. Claro, juégatela. Chelo. Chelo, el Api, el Roti, 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 el Roti. ¿Todo en el aire? Ellos también, todos, en verdad, pero no me dan nota. No te dan nota ninguno de ellos. O sea, que si el Alfa te dice a ti para hacer una colaboración, tú dices que no porque no te dan nota. Ojo, ¿lo estás diciendo en Alofo o qué? No sé, tal vez. Si me dan nota, sí lo hago. ¿Y cómo un aldita te dan nota? ¿Cuál es la nota? No sé, si él me mete en su dembow, tal vez lo haga, pero no sé. Lo vas a pensar. Tenemos que sentarnos los dos y que yo sienta su vibra de él también positiva hacia mí, porque yo no quiero una careta ni trabajar raramente. Yo trabajo de corazón, al menos me importa el dinero. ¿Tú no sientes que con esa metodología tuya se te puede atrasar tu música, tu intención de crecer? Tu crecimiento. Para atrasar el crecimiento. No, porque ese concepto no va con todo el mundo tampoco. Hay gente con el que va a ser flexible. Claro, claro que sí, por supuesto. Una vaina. ¿Qué tiene que tener un artista para tú poder colaborar con él o tener algún tipo de relación profesional o personal? Tú que hablas de real, que tiene que ser un tipo real. ¿Cómo así? Explica, no define lo de esa parte. No tanto en lo real, sino que tú lo ves porque uno es un ser humano y más aquí en República Dominicana, donde uno se tiene que mover con tanta gente, ¿tú entiendes? Oye, yo he trabajado con varias personas y que yo lo he sentido. Por ejemplo, Mesías, ¿tú entiendes? ¿Es real? Trabaja con Mesías, yo me sentí bien de trabajar con él porque yo lo sentí, que él lo hizo de corazón conmigo, ¿tú entiendes? Sí. Eso es lo que me gusta sentir con la gente. No es que con ninguno no lo voy a sentir, porque lo pudiera sentir con el Alfa, con Roshi, con el Api, con quien sea. Exacto. Pero tiene que ser en vivo, ¿me entiendes? O tú no lo has tratado, tú no sabes cómo son ellos como personas. Exactamente. Tú estás hablando del artista, no del ser humano. Exactamente. Ya te entiendo, ya te entiendo, ya te entiendo. Proyectos que tienes en carpeta, que vienen. Que vienen por ahí. Bueno, tengo un par de videos que vienen por ahí. Tengo una canción con Mesías, que está activo por ahí, que le vamos a hacer el video pronto. Y un par de proyectos míos también que tengo ahí, que no lo he soltado, que vienen con videos. En estas mismas semanas voy a dejar otro video por mi canal de YouTube. Una cosa, los traperos de Puerto Rico, que han sido los que le han sacado el beneficio económico, el beneficio de fama. Vamos a ponerlo también a nivel cultural. Dígaselo, Anuel. ¿Quién más, doctor Náztra? ¿Evolucionaron el trap? Que el trap, recuérdate que era nada más de Joseo, de Calle y Baina. No, y el trap lo trajo en español Mesías, Tali y Los Tigres, ¿verdad? Lito y todo. Pero al final lo de Puerto Rico fue que potencializaron ese género. Sí, lo comercializaron. Ellos sacaron pie al trap, porque ahora mismo lo que están haciendo es otro tipo de ritmo, lo del dancehall, el dancehall y todo eso. Están haciendo como otro ritmo, realmente. ¿Ves tu futuro realmente en este género? En realidad, sí. Es lo que me gusta, yo le voy a dar 100 siempre. Y cuando yo comencé, yo tenía la visión simplemente, pero ahora yo veo que me apoya mucha gente realmente. Yo lo voy a seguir haciendo hasta que... ¿A cotilla récord? Hasta que la bling, blong, blong. ¿Qué significa ese corazoncito tatuado roto que tienes en la cara? Ese es mi corazón, que yo lo tengo roto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por mi hermano que murió. Te descansen palmas dentro. Mira, y... Don Laición. ¿Haces show tú? ¿Conciertos? He hecho varios shows privados y así. Y hice uno en El Espiral, no hace mucho, un proyecto que tenía Raimel. Tú también eres medio complicado con el tema de los shows también, así como con las colaboraciones. Tú tienes que sentir la vibra, con quién tú vas a cantar. En el show no, yo tengo que sentir dinero. Oye, el solista dijiste que no los cuartos, ¿no? Sí, pero eso es para las colaboraciones con la persona nueva. Sí, claro. De hecho, otra cosa. Ok. Entonces, ¿viene un álbum, un misstake, algo por el estilo? Tengo un misstake que ya lo solté en diciembre. Gracias a Dios tiene varios streamings heavy. Pero ahora mismo ya yo voy a soltar muchos singles así, muchas canciones solas. ¿Tu formato de promoción? Mi formato de promoción, bueno, yo solo la subo a YouTube. ¿A YouTube? Sí, yo no le pago a nadie. ¿Porque crees que no hay necesidad para eso? Sí, sí hay necesidad para eso porque lo artista grande lo hace. ¿Por qué no lo promocionas? Bueno, porque realmente no he sentido ese tipo. ¿Cómo tú ves el género? Mi música se ha movido sola, así yo no tenía que hacer. Mira, en este momento, ¿cómo tú ves entonces el género dominicano? El género, ¿cómo tú lo ves? Bueno, lo veo bien. ¿Lo ves bien? Claro. Entonces, si tú lo ves bien, ¿por qué no te dan notas ninguno? Si tú lo ves bien, el género. Yo realmente no me siento en el género dominicano. ¿Tú no te sientes parte del género dominicano? No, todavía no lo han tomado en cuenta. ¿No te han tomado en cuenta? ¿Quién, quién, quién es el que aprueba y desaprueba cuando un artista es tomado en cuenta? Todos. Todos. ¿No crees que esa aceptación que tú a lo mejor no has sentido ha sido por parte de tu personalidad? No, porque ellos no me conocían hasta ahora. Está bien. Oye la pregunta, ¿te conocen ahora, pero sigues un poquito encerrado en que no, que no, que no? Pero puede ser que a lo mejor esa negatividad que tú estás proyectando ahora te aleje de esa negatividad. No, ese hombre es enredado. Exacto. No, porque ellos lo saben y ellos saben que yo soy un alma de Dios. Pero ¿cómo lo saben si no te conocen? Pero lo que pasa es que yo soy así. A mí me gusta la cosa bien. Tus canciones, ¿qué te inspiras? ¿Te escriben o escribes tú? Yo escribo yo siempre. ¿Tú no aceptarías nunca que alguien te componga algo? ¿Una canción? Sí. En realidad no, no me gusta. Pero tal vez aceptaría de un productor o de cromo, tal vez también también. ¿Tú siempre hablas así en slow motion o a veces eres más pila? No, yo siempre estoy en slow porque yo siempre estoy high. ¿Tú estás high ahora mismo, verdad? Claro. Volando. ¡Oh, jejevichibro! Volando bajito. Entonces, tú siempre estás, todos los días tú estás en high. Todos los días tú consumes. Después, de Rochi. Algunos días más que otros. Rochi merece alguna opinión de lo que está haciendo. Claro, él está bien. Te da notas bien. Te da notas, Rochi. Claro, él lo está haciendo bien. Él sí lo está haciendo. Ese sí te da notas. Claro, porque él está a terror también, como yo. Ok, ya yo entiendo. La línea del VAS por la que, tú sabes, Rochi fue una pegada orgánica a terror. El público lo puso ahí. Él quiere que el público lo ponga ahí. Pero no tanto comparándome con Rochi. No, pero espérate, mi rey. Pero él lo hizo en el rap. Entonces, yo lo voy a hacer en el trap. Sí, pero tú. ¿Cuál es la diferencia de la música que hace Rochi y la música que tú haces? Que él hace rap y yo hago trap. Pero, ¿cuál es la diferencia de la dos músicas? Bueno, son muchas diferencias. Si amaneciéramos aquí diciéndotelo, pero tú sabes que es muy diferente. Habla más o menos de lo mismo en las canciones, ¿no? Es más básico. La pista tiene que ser más underground. No lleva tantos colores como una de trap. Porque si tú te fijas en un trap, aunque un rap tú lo puedes hacer romántico también. Pero tú sabes que un trap romántico se oye muy diferente a un trap crudo. Esas son varias de las diferencias que tienen. ¿Hablas inglés bien? No, yo hablo con el suelo. Ah, ok, ok. ¿Dónde aprendiste la palabra? El chingo inglés, ¿dónde aprendiste? No, esas son frases que yo las he aprendido a sí mismo escribiendo. ¿Y tú, grado educacional? ¿De grado educacional? Sí. ¿Terminaste la escuela? Ay, no. Y eso yo lo dejo hacer pila, loco. ¿En qué curso te quedas? Como en segundo. ¿Lleva aquí él? Sí. Ah, bien, tú sabes escribirle. El pueblo habla con Julián en estos últimos minutos de aquí, de los Foca Radio, en vivo. Primera vez, Julián. El pueblo, Sandy. La gente que nos llama entonces, 566-1167. Vamos a ver qué la gente piensa de Julián. Hello. Hello. Saludos, hola. Muy buenas noches, ¿cómo está todo? Todo bien, todo bien. Oiga, hay algo. Muy buenas noches, pero necesitas la casa de la cabeza de los de fondo. ¿Necesitas qué? La casa de la cabeza de los de fondo. De verdad, él me dijo. Sí, sí, hay una correlación siempre con los artistas cuando están como muy fumados. Sí, ok. Sácate de eso para que puedas llegar a León. De verdad, pues ven tú a hacer música sin vergüenza. El pueblo. Te da mucho monchi. Te da mucho monchi. Oye, pila, eso es lo que vamos a hacer. Adelante. ¿Qué tenemos, qué tenemos, profesor? Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Nada, gracias, ¿te quieres? Un abrazo, papi. Gracias, mi hermano. Yo quiero hacer una pregunta real, real. ¿Quién él es? Pícoro de Aymacú. Porque Teichin Han es Santiago. Porque es el que más aquí le gusta sentir. Yo soy vaina. ¿Quién? Mr. Popo. Bájale a eso. Pero está bien, mi hermano. Tú estás bien. Palante. El pueblo, el pueblo. Vamos ya. Hola, hello. Sí. Adelante, hermano. Óyeme. Lo veo... Algo, porque tiene que orientar el muchacho. Porque es que no está pensando, no está pensando como comerciante. Y entonces... El tiene que pensar como negocio. Porque entonces tú estás muy cerrado en lo que es colaboración. Pero entonces te quiere cotizar. Pero no te puede cotizar si no te conoce. ¿Entiendes? Ya. Gracias, mi amor. El pueblo. Entiendo, entiendo. El pueblo. Vamos ya. Saludos. Hola. Saludos. Saludos. Sí. Julio. Carlos K. Ganguero. Straight up. Straight up. Me gustaría saber por qué tú dividiste con OG Fabulous Life. ¿Con qué se coma eso? ¿Eh? ¿Con qué se coma eso? ¿Cómo que se coma eso? ¿Te va a hacer? ¿Con quién fue que tú dividiste eso? Con nadie. No, tú estás bien. Sí. No quiere hablar del tema. No, no. Tranquilo. Un tipo cuidador. Mira, tú estaba... Me llamó la atención, corazón, que tú dijiste ahorita cuando entraste al programa que saludaste a los gangueros. Ya fuera de relajo, ¿tú estás involucrado con la gente de la ganga? No, pero todos mis amigos, sí, sí. Ellos, con lo que ellos me creen, ellos sí son gangueros. Yo me creen en ese sistema, en el bando con ellos. El pueblo. Vamos ya. Hola, J.G. Buenas noches, F.U.K. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Ya habla Leónel Fernández. Hola. Presidente. Ah. Todo muy bien. Mira, ¿cuánto te le dio a Nati, al Alfa, para cantar el documento? Yo le vi en el Leo Chela. Leo Chela. El pueblo, dime. Mire, quiero hablar con el joven. Asesóralo. Asesóralo. Fuera de cámara, asesóralo para que se ponga comercial, que deje eso de onda. No lo va a llevar a ningún lado. El pueblo, el pueblo. El pueblo. Vamos ya, vamos ya. Hello. Hello, hello. Adelante, hermano. Cuenta. Yo no conozco a los J.R.E. Ellos me conocen a mí. Ellos no saben quién soy, pero no tienen que hablar de mí. J.R.A. Yo tengo los negros, los peines completos y un partero de mí. ¿Qué? El Maduro. Ey, el pueblo, Sandy, el pueblo. Vamos ya, hello. Buenas, buenas noches. Saludos, hermano. Cuenta. Me mando. Muchas bendiciones para ti. Y el hecho de que tú estés esta noche ahí en la Focal Music es porque se entiende que tú tienes potencial y él no te va a llamar para meterte en un álbum de él si tú no tienes las condiciones. Y yo quiero para mí que tú, la visión, y nadie te la puede gritar, ni nadie te puede tener tu sueño. Mi hermano, pida para adelante, que aquí el dominicano es egoísta y tú vas a pida para adelante. Lo lleve a lejos. Buenas noches. El pueblo, la última, Sandy. Vamos ya. Saludos, hola. Sandy, ¿qué es lo que? Todo bien, hermano. Slowly, cuenta. Mira, el trabajo está abierto, pero tienes que bajarle aunque sea quince. Dios, de cien. Más negativo que el lado chato de una pila de chocolate. Bueno, ahí está. Gracias, papi. Gracias, mi amor. El pueblo. Hoy a la última, hello. Buenas noches. Me hable el pueblo de Sobejía. ¿Dónde estamos? Hey, presidente, cuéntate. Bueno, esta muchacha es el diablo. Vamos a morir, te amo. Es lo que dice el compañero de Onel. Oye. Es el diablo, chico. Hola, hola, hello. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Todo bien, todo bien, hermano. Cuenta, cuenta. Un contero para el pana. Es que está muy bien y todo. Pero tiene que controlar un poco el tigre. Está bien, mi amor. Bueno, un aplauso para Julian. ¡Aplauda! Mensaje final para los tigres, guanguero. Straight up, lo quiero un paquetón. Gracias por todo, por su mensaje negativo y por su mensaje positivo, como que no son promoción, los ambos. ¡Vaya!